Las mejores noches, a las 21, prepárate para jugar en familia y divertirte, otra noche familiar, a las 21 a 30, Raquel se reencuentra con sus amigas sin saber que Trauman prepara su venganza y Bruno cree que es el verdadero padre del hijo de Lucía y Torcuato, Argentina, tierra de amor y venganza, segunda parte, a las 22 a 30, una gala imperdible del certamen más espectacular. De la televisión, Showback, las mejores noches en Canal 10.